Oye, celebramos Sosamaín, que en otros sitios se llama Halloween Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba Os de Banceiro, nos tempos de antes, ponían a suas portas cabeiras de xigantes Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba Canto se acheca o Samaín, ponse todo escuro, ven ante con seu fin Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba Os esqueletos, poníanse a bailar, coas suas cabeiras vanos a asustar Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba Oye, por la noche, bastes de catar, cando a tu al porta, vayan petar Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba No nos meten medo, porque teñan pelo, no nos meten no, fichemos las nos Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba Por primera vez, nanos a escola, temo Samaín, esto sí que mola Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba Tumba por allá, tumba, 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 tumba Tumba por allá, tumba, tumba Tumba por allá, 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 tumba Gracias.